Muy buenas a todos, estamos en Truth The Aler Pero hoy no vamos a jugar de normal Hoy os voy a dar consejos, tips y todo lo que pueda ayudaros Porque tanto a los nuevos como a los veteranos Os ayudaran muy bien, os vendran muy bien Porque seguro que alguna cosa se os ha escapado A ver si seguimos, como 4 o 5 cosas básicas Vais a llevar el juego fluido, guay y espectacular También hablaremos del tema de las drogas, vale La mezcla y demás, que siempre es un poco tedioso ese tema y demás Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, ¿no? Bueno, nosotros empezamos en el casco antiguo este O este, ya no me acuerdo cuál es, a ver te lo digo O este, vale, empezamos por el casco antiguo este Al principio de todo es básico y sencillo Es simplemente seguir un poco el tutorial Y hacer la compra de la droga Hacer los clientes y venderlo Entonces, nada más empezar El consejo es que simplemente pues vayáis Desbloqueando la zona tranquilamente Haciendo los pedidos y siempre que podáis llevar Un paquete de sprays en la mochila Cada vez que hagáis una entrega Hacéis un graffiti, hacéis una entrega Hacéis un graffiti De esa manera no os entendéis mucho en hacer grafitis Pero ya os digo que al principio de todo Hacéis mucho trapicheo rápido De poca cantidad y todo muy rápido Con lo cual siempre vais a tener la afluencia muy arriba Nada más empezar simplemente es tener un poquito de cuidado Con lo que viene a ser la policía Y bueno, ya sabéis que para desbloquear nuevas zonas Todo esto se basa en un tema de puntos de reputación Aquí a la derecha tendréis el casco antiguo Este me parece que era oeste, no me acuerdo El primero que empezaba y me parece que era el oeste Y aquí en el medio de la pantalla os irá diciendo Cuánto punto de reputación y qué nivel necesitáis Para poder desbloquear las siguientes zonas Para ganar niveles simplemente es ganar reputación ¿Cómo se hace? Pues tanto pintando como vendiendo Y no hay mucho más historia, ¿vale? Vender y pintar se gana experiencia Con lo cual todo eso suma para subir niveles y desbloquear nuevas zonas Bien, dicho todo esto Al principio de todo llevaremos una mochila, ¿vale? La mochila que es una mochila pequeñita Esta de aquí Mi recomendación que es que en cuando podáis Cambiéis a la mediana, ¿vale? No tiene por qué ser a los 20 minutos de estar jugando Pero bueno, siempre cuando avancéis un poquito Y los pedidos vayáis viendo que van subando Cuando tengáis un par de zonas desbloqueadas Os vendrá muy bien cambiar la mochila mediana ¿Qué ocurre? Que con esta mochila mediana ya sabéis que Según poco a poco vayáis mejorando las mochilas Pues bueno, el tema de que te puedan investigar los policías Va aumentando un poco Pero que realmente no es mucho, ¿vale? Siempre que podáis, mochila mediana Para que os facilite un poquito más la cosa Y con esta mochila mediana Prácticamente vais a poder llevar todo el juego Hasta que os ocurra cierto punto Donde os van a dar otro tipo de De mochila gratuita Y os va a sobrar Y solo os recomiendo que compréis una mochila ya más grande En plan Makuto ya enorme Cuando ya llevéis muy avanzado Y os deis cuenta que cuando hagáis un pedido No es entre la mochila ¿Vale? Pero eso ya será muy avanzado O sea que yo de verdad os recomiendo que solo compréis Mochila mediana y no compréis más A partir de ahí lo dejáis Ya sabéis, mochila mediana, paquete de spray encima Y según vayáis repartiendo Vayáis pintando Si os sobra tiempo Porque os faltan pedidos Sobre todo al principio de todo Pues bueno, seguís pintando más sitios Y ya está Todo eso os ayudará Simplemente con esa base Ya tenéis medio juego hecho Porque es mantener la reputación alta Y hacer entregas Con lo cual todo eso ya os va a subir experiencia y demás Bien, con respecto al tipo de entregas Sabéis que hay dos tipos de entregas Uno que son los camellos Que en un futuro trabajarán para ti Y luego los clientes normales Cuando empecéis al principio No hay mucho problema Pero luego cuando vayáis avanzando Veréis que vayáis desbloqueando Dos, tres, cuatro zonas Son muchos pedidos Son muchos a la vez No os preocupéis por eso ¿Vale? Porque el tema de pedidos funciona De la siguiente manera En primer lugar Venimos aquí abajo Por esa zona de camellos Zona de clientes ¿Vale? Ellos te hacen un pedido ¿Vale? Este pedido no va a desaparecer Nunca Así que no os preocupéis Porque tengáis que cogerlo rápido Para que no se vaya No se enfaden Si no lo cogéis de aquí ¿Vale? Si no os venís aquí Y lo aceptáis No hay ningún problema ¿No desaparece? El permanece ahí No tengáis prisa ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Bueno, pues yo lo que hago Es coger los pedidos por zonas ¿Vale? Tú te vienes al mapa Y dices a ver Ahora mismo tengo El mercado antiguo El casco antiguo Oeste y el este Bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a aceptar Aseguraros de que tenéis la droga necesaria Antes de aceptar cualquier pedido Vamos a aceptar Los cuatro trabajos Que tengo del casco este Y los cuatro trabajos Que tengo del casco este Bien, pues simplemente Aceptáis esos Preparáis la droga Hacéis el reparto Pintáis un poquito La entrega es buena Fácil, rápida Volvéis a casa Y a su vez Dices Bueno, pues ahora Todos los que tengo Del mercado antiguo Cogéis todos los del mercado antiguo Los repartís tranquilamente Y... Perfecto Va todo fluido Un par de pintaditas Y lo tenéis todo listo Por la noche ya sabéis Que dan el doble de experiencia Bueno, no el doble Pero da bastante más de experiencia Que por el día Así que siempre que podáis Aprovechar la noche Para repartir todo lo que podáis Bien, dicho esto Tema camellos Yo os recomiendo Que en un futuro Tema camellos Pues tengáis A ver, un mínimo De tres por zona Porque cuando avancéis Paiséis a otras zonas Y demás Básicamente lo que os dirán Es que cada vez Os piden pedidos Más grandes Y tal Cuando estéis en unas zonas Más alejadas Tardaréis más en volver A las más antiguas Y entonces para llevar Un tema económico Más o menos De nivel medio En plan de decir No tema económico Sino para llevarlo todo Bien repartido y demás Yo os recomiendo que Mínimo tres camellos Por zona Para que os obliguen A repartir los pedidos ahí Eso os ayude A eh Volver Y pues una pintadita Una entrega Y eso va subiendo puntos Que os hace que la reputación Se os mantenga Si no medianamente alta Por lo menos Bastante buena Bien Dicho todo esto ¿Para qué sirve esa reputación? Aparte de para subir niveles Y para poder Desbloquear nuevas zonas Bueno pues también os sirven Para poder Aumentar el El precio de las drogas Dices vale Pero como Lo aumento lo que yo quiero Vale Esta barrita azul os irá creciendo ¿Vale? Y vuestros precios siempre tienen que estar Dentro de esa barrita azul Yo por ejemplo Cojo Por poner un ejemplo La cocaína ¿No? La tengo en 62 dólares Es una cosa que lo vendo muchísimo Lo que tienes que hacer es ir subiéndolo De uno en uno Y despacito ¿Vale? Pues lo pongo en 63 Y guardáis ¿Veis? Y veis que la barra No pasa Entonces dices vale Pues es un precio aceptable Que me lo van a comprar ¿Qué ocurre si el éstasis Lo pongo por ejemplo A 15 ¿No? Le doy a guardar ¿Veis? Te dice que el precio Es muy abusivo Con lo cual intentas siempre Que la barra blanca Este dentro del cuadrado azul De esa manera Te lo seguirán comprando ¿No? Y dices bueno Y 14 es mucho Pues no 14 no es mucho Bueno pues seguimos dentro del rango El metacristal Lo vamos a poner a 19 ¿Vale? Y sigue dentro del rango Y así podéis ir haciendo Con todas las drogas y demás Para que veáis Como aumentar vuestro precio Sin pasaros Y que os sigan comprando Bueno bien Ya tenemos La base para poder repartir Ganar reputación Y ganar niveles Ya tenemos Como desbloquear la zona Ya tenemos Como aumentar el precio Bien Vamos a pasar Al tema de los camellos Ya os he dicho Que 3 por zona Y cada vez Os van aumentando Mas el pedido Mas el pedido Contra mas les dais Mas os van a vender Y es lo que realmente Os va a hacer sacar dinero ¿Vale? Vuestros camellos Bien Zanjado tema camellos Vamos a pasar al tema De las drogas Bueno el tema de las drogas Por cierto también hemos mirado El tema de los maletines Tema de las drogas Bueno Hay una misión Que es de hacer 5 adictos Para eso tenéis que hacer Unas mezclas nuevas Y demás y tal No No os preocupéis ¿Vale? El tema de los adictos Se pueden conseguir perfectamente Sin mezclar ningún tipo de droga Osea que no es necesario Realmente andar comprando morteros Andar comprando cosas No os preocupéis por todo eso ¿Vale? En un futuro Según desbloqueéis drogas No os quiero espolear O por qué tipo de drogas Pero Básicamente Sin hacer nada Se os van a Hacer adictos ellos solos Sin necesidad de mezclas Entonces ¿Las mezclas para qué son? Bien Cuando alguien se te hace adicto Te dicen que A esa persona que es adicto Le da ya mas igual la calidad ¿Vale? A esa persona le da igual la calidad Entonces A esa persona Es a la que sí Que podrías darle Otro tipo de De mezcla Que se la va Que te la va a comprar igual Y sin ningún tipo de problema Cuestión Problemas de las mezclas Si son muy malas Eh Pueden llegar a ser mortales Sobredosis Y cosas de esas Que no quiere decir Que por un Tú se lo des normal Y alguien mora por sobredosis Bien Entonces Las mezclas Intentar que siempre tenga Un 70% de pureza ¿Por qué esto? Bueno Básicamente para evitar La sobredosis Muy tempranamente Y para que Tengas la posibilidad De que alguien sea adicto Tú cuando creas una nueva mezcla La gente Tiene dos opciones Una Bueno tres opciones Perdón Una que no te diga nada Simplemente se la vendes y ya está Dos Que te diga Oye Que bonita ha quedado eh Que te diga Oye esto es una mierda No me lo vendas mas Y el tercero Que se haga adicto Si lo hacéis de un 70% Para abajo Tenéis muy pocas posibilidades De que se haga adicto 70% Para arriba Mucho mejor Vale dices Bueno yo tengo el 70% Por ejemplo De la coca ¿No? O del metacristal Pero ¿Qué le meto lo otro? ¿Qué le pongo? No hay nada establecido sobre eso Le podéis mezclar Con cualquier cosa Tener en cuenta que Pues yo que se No se Y probando Vale Ahí hay que ir probando Porque yo a lo mejor le he metido un poquito de azúcar Para que sea mas dulzón Pero a su vez le puedes meter un detergente Le puedes meter No se cualquier cosa Según A quien se la vendas Así te responderá Pero recordad 70% Para arriba Bien ahora que estoy viendo la mesa Tema Compras Bueno pues nos vamos al mapita Vale tenis Tres zonas Tres zonas La primera La primera De tarros De tarros Que son medianos Pequeños Junto con algún Modo tutorial Tres zonas Tres zonas Tres zonas Para nada El tema de la policia Es simplemente tener un poco de cuidado Luego tenis el tema de las alcantarillas Las alcantarillas están No se si desde aquí veremos alguna Bueno El tema de las alcantarillas Las vais a encontrar por la carretera En el suelo Y eh Tenis por ejemplo Una en esta zona Que te permite viajar de una zona a otra Pero ojo El tema de las alcantarillas Es siempre Sin mochila Tenis que ir sin mochila Lo que os quepa en los bolsillos Y os permitirá viajar por las alcantarillas El viaje por las alcantarillas Os permite tanto moveros por zona Como entre zonas Vale Esto es un muro que delimita dos zonas Pues os permite moveros entre ambas cosas Pero siempre y cuando Eh No tengáis ninguna mochila Hay un modo de pasar al otro lado Y es básicamente por aquí Quiero recordar Por aquí o por aquí No recuerdo ahora mismo exactamente Si es una de estas dos zonas Pero pongámosles por aquí Bueno pues por aquí hay un tipo Que por una cantidad de dinero Que luego a su vez Se va encareciendo más Te va a permitir pasar a esta otra zona Eso sí Al principio te costará 100 me parece Y luego va subiendo de precio Así que cuidado con utilizar eso Eh Dos zonas para poder tirar La mochila Al otro lado Y no tener que La necesidad de Ni de pasar por las alcantarillas Ni de pagar dinero Bueno pues Si os venís en esta zona de aquí Eh Si no recuerdo mal Este es el murete Me parece que por aquí O por aquí No por aquí Pongámosle por aquí Por aquí Os lo digo ahora Bueno tengo que tener un poco cuidado Porque aquí hay mucha policía Pero bueno básicamente la zona este ¿Vale? Tenéis aquí una serie de maderitas En la cual podéis tirar prácticamente Cualquier tipo de mochila ¿Vale? Ahí lo tenéis Bueno esta que es la más pesada Precisamente no Pero básicamente Aquí podéis tirar cualquier tipo de mochila ¿Vale? Menos la más pesada por supuesto Bien Y sería en esta zona de aquí ¿Vale? Aquí hay un muro invisible Que no se ve Y en esta esquina de aquí Es donde se lanza A lo cual una vez que lancéis la mochila Imaginaros que ya has llegado al otro lado No tengo droga encima ¿No? Vale perfecto Bueno pues podréis pasar por aquí tranquilamente Por cierto Estas son las alcantarillas que os comento ¿Vale? 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 Esta sería una alcantarilla Que la utilizaremos ahora para viajar Y luego por otro lado simplemente Si es de día Podéis tirar la mochila Acercaros aquí a la esquina Paséis por el control sin ningún tipo de problema El control básicamente es Avanzas En cuanto te digan búsqueda Párate quieto Porque ya veces que si te mueves un poquito más Lo consideran como que estás huyendo Y te tasean Y vas pa'l trullo ¿Vale? Y básicamente es Pasáis por aquí Y gestionéis la zona derecha ¿Vale? Por aquí Pum 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 Pegadito al muro siempre Y al final En la esquinita Encontraréis vuestro maletín Mochila Lo que tiréis ¿De acuerdo? ¿Vale? Que sería por aquí Pum Y la cogéis Porque estaba justo en esta esquina ¿Vale? Lo que pasa es que yo tiro al suelo Bien el tema de la alcantarilla Como veis No tengo ninguna mochila Y como os he dicho Se puede pasar Esta de aquí A ver No tengo nada Perfecto Venís por aquí Estas alcantarillas se pueden utilizar Cuando se estén buscando En plena persecución Si no tenéis nada en la mochila Ni la podéis tirar al suelo Lo que sea Os sirve también para huir ¿Vale? Paséis a la otra zona Y te dejan de buscar Nos metemos en la alcantarilla Y como veis Pasamos a la zona Donde estábamos Y podemos recuperar nuestra mochila Que la hemos dejado por aquí Vale Me han cogido la mojobolsa Para tirarla por encima Pero es lo que hay Esta es una zona que utilizo yo Bastante fácil y sencilla Por aquí Al principio de todo Se podía lanzar la mochila Pero ya no ¿Vale? Lo corrigieron Y ya no se puede meter por aquí Ni mochila Ni maletines Ni bolsas pequeñas Ni nada Yo creo que ya no nos queda Mucho más por decir ¿No? Me buscan Me buscan No hay problema Siempre que os busquen Quedaros quietos Y ya está Vale Cuando seáis fugitivos Lo más recomendable Es que en cuanto podáis Compréis Ya mid lane Del juego Es decir Por la zona media Es que compréis Un armario ropero Ese armario ropero Lo que os va a permitir Es el cambiaros de ropa Y quitaros el estado fugitivo ¿Vale? Precisamente tengo uno yo por aquí En mi partida A ver que os lo muestro Eso es Vale Aquí lo tenéis Es un armario ¿Vale? Te permite cambiarte de... Bueno dice que has estado tranquilo Que no necesito cambiarme Te permite cambiarte de ropa Quitarte el... El estado de fugitivo Pero no solo quitarte el estado fugitivo Sino que si te vas aquí a personaje Tanto el factor de riesgo te baja Como el factor de exposición Te baja un... Bueno a lo mejor el de exposición no tanto Pero en general si que te baja ¿Vale? Con los cambios de... De... De ropa y demás Yo creo... No sé Yo creo que ya no se me escapa nada Ya más o menos lo tenéis todo El tema mezcla ya os he hablado No hace falta que no hagáis ninguna Si no queréis realmente Y... Bueno no sé si contaros más Porque ya se voy a folearos mucho de la historia Como tenéis que hacer Con lo cual yo creo que por aquí Está bastante bien Si alguna cosa Tenéis alguna duda y demás En plan de... Oye explícame Este tema O esto no lo entiendo O esto no sé dónde se compra No sé Cualquier cosa o duda que tengáis Pues dejadlo en los comentarios Y yo responderé lo más pronto posible Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao Gracias, chao, chao